Sobre este asunto el portavoz socialista Fernando Silva asegura que las asociaciones de vecinos de la zona sur de la ciudad no acudieron ayer a la reunión porque se niegan a seguir el juego del equipo de gobierno. Señala que la mesa del saladillo fue un montaje electoral de los populares que según dice Silva han perdido el rumbo. Por otro lado ha manifestado que el propio delegado de urbanismo Diego González de la Torre aseguró ayer que el ayuntamiento NAR no ha realizado ninguna propuesta al plan de infraestructuras de la autoridad portuaria. Los socialistas junto con miembros de la federación vecinal FAPAXA mantendrán el lunes una reunión con el presidente del puerto Manuel Morón para abordar este asunto. Encuentro al que está invitado el consistorio.